Nuestro despacho Amparo Legal recibió este encargo por parte del Sindicato de Funcionarios del Ayuntamiento y ha presentado, como es conocido, una amplia querella de más de cien folios, que ha sido admitida, por cierto, lo digo porque ha habido alguna opinión contradictoria sobre esto, por el hecho terrible, aunque parezca increíble, de que el edificio Madrid Arena no tenía absolutamente ninguna de las licencias que la ley exige. Con independencia del desarrollo tristísimo y lamentable de los hechos que tuvieron lugar, que eso está siendo también investigado por el juez, el hecho es que el propio edificio de antemano, de las tres licencias que, según la ley, tenía que tener, no tenía ninguna de las tres. Tenía necesidad de licencia de obras, de licencia de funcionamiento y de licencia de evento extraordinario. No tenía, ni nunca tuvo, ni tiene al día de hoy ninguna de las tres licencias. Por lo tanto, es técnicamente lo que llaman los abogados y los jueces un edificio clandestino, aunque parezca mentira. Por lo tanto, es un edificio que, en las autoridades municipales, al constatar su absoluta y total irregularidad, tenía que haber sido precintado. Tenía que haber sido precintado y haber sido requerida la empresa municipal correspondiente, espacios y congresos, para subsanar eso y legalizarlo. Y esto no es que nos lo inventemos nosotros ni el sindicato. Hemos aportado al juzgado una documentación exhaustiva con todos los expedientes administrativos que demuestran que hasta siete veces la empresa pidió las licencias y siete veces le dijeron que no, porque no cumplía ninguno de los requisitos de todas esas licencias. Es decir, todo el edificio es ilegal y siempre ha sido ilegal y es ilegal al día de hoy. Y eso está demostrado en la querella, que está a disposición, por supuesto, de ustedes, presentada en el juzgado, está admitida y tal. Lo que, por supuesto, no podemos pronunciarnos ahora es sobre a quién va a llamar el juzgado para declarar y quién va a considerar responsable de esta gravísima situación. Nosotros hemos actuado profesionalmente, es decir, no queremos hacer daño a personas que no sean al final responsables.